El Navegante Se venía ramillete de flor recorriendo las vías del tren Me encantaba que aquella morena le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en sus manos, yo a la hijita, por maldique así Ay, hijita, que vendes tus flores, no le vendas a nadie por Dios Y al rano de un ornito de troya, tu reto hasta más linda flor Y ese tiempo, chiquita, es así, mi rey Corragido, no te va a descontar Pero el tiempo, las obras devuelven A esos rombos me hicieron partir Yo buscaba esta ciudad a venir Pero en cambio mi tiempo perdí Hasta que un señor haya ansiado Y tristeza deseaba saber Me llevó otra millete marchita Y me dijo que está a su merced La que viene a buscar ya está muerta Y al partir este ramo de flor Se le entregó al señor pasajero Que me viva en un ecuador